Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en un nuevo video de survival con subs Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser ir a estas coordenadas, ¿vale? Estas coordenadas son las coordenadas de la casa de The Fire, ¿vale? Son unas coordenadas que ha pasado por el grupo de Discord como provocando, ¿no? Diciéndonos que fuésemos a su casa Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, vamos Vamos a ir a estas coordenadas mediante las elitras y volando Ya sabéis que te puedes mover bastante rápido Y bueno, no sé si antes vamos a limpiar este spawn Como veis estamos en un momento bastante duro para el servidor, ¿vale? Porque estamos en plena anarquía y como veis todo es caos y destrucción Aunque, bueno, viendo un poco lo que está pasando en el server Que la gente ya no puede hacer nada porque no puedes construir y tampoco puedes destruir Porque claro, como la gente no puede construir, ya que si construyes pues te lo destruyen Pues claro, tampoco puedes destruir, ¿no? Porque nadie construye, porque no creen que le destruyan Entonces, claro, al fin y al cabo ya prácticamente todo lo que hay O una gran mayoría yo creo que ya está destruido, ¿vale? Si alguien ha evitado la destrucción ha tenido mucha suerte Porque yo he navegado muchísimo Y ojo, evitar la destrucción, me refiero a la destrucción de la casa principal Si luego te has hecho un bunker y tal Pues evidentemente que eso no lo vamos a encontrar, ¿vale? Pero las demás bases yo creo que sí que las hemos ido encontrando Yo y los demás jugadores de este servidor, ¿vale? Que hay algunos que pues simplemente no han atacado o simplemente han robado Hay otros que literalmente han destruido bases como yo Yo he hecho de todo evidentemente Porque yo soy aquí el que pone la salsa, ¿no? Por así decirlo Entonces, venga, vamos a ir por aquí Y lo que vamos a hacer, pues eso Vamos a estar yendo a estas coordenadas, ¿vale? Tengo bastante fe de que sean verdaderas Y que no nos haya mentido en nuestra cara Aunque también lo veo posible Pero bueno, espero que no Espero que haya sido sincero con las coordenadas Y que en ningún momento nos haya mentido Aunque bueno, si fuese él Bueno, si fuese él daría las coordenadas de verdad O sea, o das las coordenadas de verdad O no las das Pero dar unas fake Como que, ¿sabes? Un poco tontería Sobre todo sabiendo que hay gente que ha ido a Lent Y ya deben tener todos cohetes y elitras ¿Me entiendes? Entonces, como... A no ser que me digas que la base está en 40.000 Ahí vale Entiendo que sea un troleo Pero... A 2.000 bloques Y se hace en un momento Bueno, se haría en un momento Si el server cargase los chunks Ojo Es que estamos hablando por aquí por el chat Que me han dicho que quiere... The Fire me ha dicho que quiere diamantes Bueno, que si tengo diamantes Y luego me ha dicho que quiero Y me dice el GIS Que... Que los da a cambio de droga, tío Yo no entiendo este servidor, de verdad O sea, este era un server con subs, no... O sea, en el momento en el que esto se ha vuelto anárquico, tío De repente... No sé, tío Parece esto una... Una partida de Policicacos Nada, broma Vale, vamos a... Jolín, tú Han muerto los dos por lava Vamos a intentar planear Ya sabéis que, pues, Aterno se es lo que es Pero bueno Eh... Pues nada No sé qué día estaremos del... Del mes Sé que estamos en junio Pero no sé qué día voy a estar subiendo esto Y espero que os esté gustando bastante... Bastante el contenido, ¿no? Eh... En teoría debería estar subiendo bastante Y... Claro Evidentemente la calidad de los vídeos de Surveo con subs No son tan... Eh... Altas como los... El primer, segundo, tercer episodio Bueno, vosotros mismos lo pedisteis Que queríais menos edición Y bueno Como que... Hice una votación Donde votaron 300 personas O sea, una barbaridad de gente Y... Más de la mayoría dijo Que... Eh... Surveo con subs Era la serie que menos les gustaba Entonces era como... Pues nada Eh... Voy a subir vídeos Para gente que les guste, ¿no? Para ir actualizando un poco lo que estoy haciendo Pero tampoco me los voy a ocurrir tanto como antes, ¿no? Pero... No sé Eh... Bueno, no sé Como veis tienen cortes y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que tema... Contenido así visual A lo que vendría a ser construcción y tal Pues ahora mismo no estoy haciendo nada Porque es todo pura anarquía Pero bueno, aunque... Creo que cuando pueda hacer algo No sé si voy a... Voy a hacerlo, ¿sabes? Pero bueno Lo que sí, tengo bastantes proyectos en mente Y... No sé cómo desarrollarlos, tío Yo creo que... Es bastante chungo hacer lo que... Tengo pensado Porque... O sea, yo lo que quiero hacer Mira, ya... Mira, sé que lo digo con bastante antelación Pero mira Para la gente que está viendo esto Muchas gracias, chicos Yo lo que quiero hacer es un método Eh... Que... Jugando a Minecraft Todos Todos, eh Todos Podamos ganar dinero ¿Vale? Y... Claro O sea, ganar dinero yo solo Es muy fácil ¿Vale? Yo solo está chupado Pero el objetivo sería que lo ganásemos todos Es decir O sea, el objetivo sería hacer un equipo Todos juntos Madre mía, he muerto aquí por la cara Pues eso El objetivo sería hacer un equipo todos juntos Claro Yo no podría distribuir el dinero Evidentemente porque aquí hay gente menor Pero... Eh... Me gustaría que la gente saliese ganando Algo... Guay, ¿no? Algo guay Pero claro, es que no tengo ni idea de... De cómo hacerlo Entonces, este es el plan que tengo ahora mismo Estamos en 21 de mayo Y... Este es el plan que tengo para julio, eh Ojo Entonces... No sé Ya iré preguntando Y tal Pero no tengo ni idea de lo que voy a hacer Pero ese es el plan Ese es el plan O sea, mis intenciones son buenas Pero... O sea, mi objetivo no es Eh... O sea, el problema es que ahora mismo Si hiciéramos lo que tengo en mente Yo saldría ganando Pero vosotros no Y yo quiero que todos salgamos ganando Evidentemente Vale, me he tepeado aquí Me he hecho tepe Pero... Porque como habéis visto Antes he muerto por el Itras De manera súper injusta Y ahora lo que voy a hacer Va a ser tepear a The Fire también Porque el chaval me ha estafado Yo iba a venir aquí con el Itras Y he usado comandos al final Bueno, no pasa nada Pero... Poco se ha hablado que el chaval Pues me ha estafado, ¿no? Eh... Me había dicho que por aquí había... Había lo que vendría a ser su casa Y aquí no hay nada Ojo que... No sé, un poco feo, eh Que me haya estafado de esta forma He ido a las coordenadas exactas Y... No, no hay nada Bastante feo, la verdad Lo voy a tepear, ¿vale? Para que... Que se venga Y a ver qué tiene que decir ¿Dónde está mi casa? Ojo, ojo ¿Lo escucháis, gente? ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? Excusas Eh... The Fire, claro... Eh, sí, sí The Fire es un estafador O sea... No hay nada más que decir, tío Das pena O sea, te lo digo así, eh Das pena Estafar a la gente Está feo, eh Lo sabes, ¿verdad? Sobre todo a alguien como yo Que iba a reventarte la casa Pero vamos, como un campeón Está bastante feo The Fire Pero que aquí está mi casa No, men Uno no puede construir ahora Eh... The Fire que no cuela, eh O sea, a mí no me mientas No me mientas No sé, tal vez hemos hecho un rollback, eh O sea... Ahora ya en serio No, seguramente haremos un roll Hemos hecho un rollback sin querer Y diréis, ¿un rollback qué es? ¿Eso se come? Un rollback es simplemente Coger un mundo Y tirar como Tres días antes, ¿no? Eh... Tener tu mundo En lo actual Pues tirar tres días antes Eh... Por cierto He matado a The Fire, ¿vale? Y literalmente he cogido todos sus ítems Y me los he puesto Eh... Los he puesto en una shulker Vale, los he guardado aquí abajo Y... Pues... Nah Lo que vamos a hacer ahora Va a ser darle la shulker A ver si viene ya Y bueno, The Fire Evidentemente tiene un montón De ítems de hacker ¿Vale? Porque... Pues lo que hace él Es descubrir a los hackers Y matarlos Porque es lo que os merecéis Y banearlos Evidentemente Ha baneado ya unos cuantos Creo que es el admin Que más ha baneado Saqué un GG para The Fire Y... Pues nada Estamos aquí Esperando a que venga el chaval Porque le cuesta un poco La verdad Sus dos neuronas No le permiten saltar Ahí estamos Perfecto Vamos a... Por favor, sube No sé por qué va con la skin de Alex Se le habrá bugueado algo Vamos a romper por aquí Y ahí tiene la shulker Bien Bueno, un montón de ítems Esa comida es mía La he cogido porque Eso también es mío Las flechas Bueno Vamos a ser un poco Un poco generosos Y vamos a darle todas Menos dos Vale, un poco de Ender Chest Que también los he cogido De vete saber dónde Bueno Ahí lo tienes todo Todos los ítems de hacker Ya los he quemado yo antes Así que no os preocupéis por ello Y... Pues nada Yo quería saber Si The Fire Tenía una base secreta No la tiene evidentemente ¿Cómo va a tener una base secreta? Si no la... No la haréis para jugar al parchís Vosotros lo habéis visto ¿Cómo va a tener una base secreta? Por favor Entonces Ojo, ojo ¿He quemado la shulker? ¿He quemado la shulker? Oh, vaya Oh, la has perdido, tío ¿La has perdido? Ahora es cuando me dice Tío, he perdido la shulker O sea, creo que no la ha perdido Esperemos Bueno, tal vez la he quemado Bueno, da igual Y el shulker con Ender Pels Eh... ¿Cuál es? Tengo... O sea, sí que es verdad que antes he visto que Tenía una shulker más Y voy a mirarlo Pero nada Voy a ir despidiendo el episodio por aquí ¿Vale? Ya no tiene sentido alargarlo más Simplemente quería ver esas coordenadas A ver si eran fake Si eran reales Totalmente fake, evidentemente Culpa de The Fire Eh... Si tenéis que decirle algo a alguien Pues es a él Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!